Solo hay un único amor, y es el amor de Dios Y si viviéramos en amor y en armonía, viviríamos mejor Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía, tanta maldad no existiría Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía, tanta maldad no existiría Es que como, como me gustaría, que a través de esta melodía El amor de la supremacía, se extendiera como la luz del día Y el dolor y la armonía, cambiara por alegría Así el mundo no sufriría, así el mundo no sufriría Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía, tanta maldad no existiría Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía, tanta maldad no existiría Especies de animales, no extinguirían las razas como hermanos Se tratarían diferencias entre hombres, se aceptarían Y si te equivocaras, no te señalarían Y el llanto, no escucharían de niños que por hambre fallecerían Al contrario, más bien lo que vería, como serían felices, como sonreiría El mundo sería diferente, si aplicáramos el amor de Cristo en nuestras vidas Solo el amor de Cristo te puede cambiar El amor todo lo sufre, todo lo siente, todo lo llora El amor, el poder más grande que existe en el mundo, nunca se acabará Nunca, nunca Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía, tanta maldad no existiría Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía, tanta maldad no existiría Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría Si vivieran en amor y en armonía, tanta maldad no existiría Si vivieran en amor y en armonía, mucha gente quizás no moriría